Juego amigos, estamos en vivo y quiero recordarles que este enlace es patrocinado por Paladinos México, los distribuidores de Papo, las únicas réplicas con calidad de museo y podrán ver que están bien chidos estos. Están bien padres sus reproducciones y es eso, Papo tiene calidad de museo, entonces vean las reproducciones tan precisas que tienen de estas criaturas imaginarias, pero para que vean que no solo con criaturas imaginarias se puede hacer, vean el detalle en gatos, perros, mira aquí está hasta los lobos, mira un pastor alemán, precioso, San Bernardo, y aquí en los toros ni se diga, este sí es una vaca lechera, y no es una vaca cualquiera, un toro de lidia, y bueno, Papos tiene varias líneas, entre ellas las más importantes son estas de los caballeros medievales, y todos estos tienen la funcionalidad de que se pueden mantener de pie, entonces o baja o sube, y tú puedes intercambiar a uno, si por ejemplo quieres poner a este verde aquí en este caballo, lo puedes hacer porque todos son compatibles, los nuevos castillos están hechos de madera muy delgada, para que sean entretenidos para los niños, y aquí tenemos una torre de asalto, tenemos más cosas, y también tenemos del lado para niñas, bueno, estos son, vean nada más el detalle, el arquero, y todos se detienen bien, nada de que no se detienen, no se paran, están ahí, y mira la zona de dragones aquí, bueno, aquí tenemos la zona de equitación, donde puedes hacer que el caballo salte el obstáculo, y de la misma manera el obstáculo es solamente cartón, para que la atención la tengan los animales, y no solamente los play sets, que eso es como más importante, aquí hay más granja, por donde lo vean, bueno, estos son de equitación, pero aquí arriba tenemos granja, tenemos al granjero, tenemos a los animales, ahí está el gallito cucurucú, y este año Papo nos está sorprendiendo, bueno, aquí hay más granja, aquí está el zoológico, mira, el papo zoológico, aquí está el oso, el oso polar, el cuidador, el tigre echándola como siempre, y todos estos, aquí está la granja Papo, que tiene al ganso, los cerditos, el perro, y esta es la línea de muñecas de princesas, que bueno, aquí tiene esta, de todo, hay hadas también, hay la corte del rey, y pues tenemos, lo de este año, ahora si me van a dejar mostrarlo, es los piratas, tenemos un nuevo lanzamiento de piratas, inclusive con el playset del barco, que es bastante interactivo, no pesa nada, y pues tenemos piratas, princesas, la isla, el tesoro, una balsa, todo esto es nuevo, nuevo para este año, es lo que Papo nos está presentando, además de los clásicos modelos de dinosaurios, dragones, monstruos, y todo lo que se puedan encontrar, y en México, Papo puede encontrarse, a través de Paladinos México, entonces, pues búsquenos por ahí, son figuras con calidad de museo, y aquí ya se anda echando un clavado, el príncipe, pero lo vamos a rescatar, vean que sencillos se levantan, son juguetes con calidad de museo, y si quieren tener unas réplicas así, pues busquen en los Papo, allá con Paladinos México, búsquenos a través de Facebook, así, Paladinos México, o en su página de internet, y ahí podrán conseguir parte de los Papo, y bueno, pues este segmento en vivo, llegó a ustedes por cortesía, justamente de Paladinos México, los únicos distribuidores autorizados de Papo, con réplicas de calidad de museo, estos juegos juguetes y coleccionables, hasta la próxima.